Bueno, buenas tardes a todos, todas. Damos inicio al evento Arte y Militancia por un Paraguay libre de mafia. Sea a todos muy bienvenides. Mi nombre es Natalia, soy integrante del movimiento Our Voice, un movimiento cultural internacionalista que desde una mirada interseccional milita a través de la educación, la comunicación, la militancia, el arte en diversas causas. Ya son ocho años exigiendo justicia por Pablo Medina y Antonia Almada. Pablo era un periodista que investigaba la vinculación de la política con el narcotráfico y un 16 de octubre del 2014 acabaron con su vida y con la de su asistente. Un hecho que movilizó al país y que tuvo repercusiones internacionales, sobre todo gracias a la revista Antimafia 2000 de la cual Pablo era colaborador y redactor. Por esto, cada 16 de octubre, junto a la revista, recordamos a Pablo y seguimos exigiendo justicia por él y Antonia. Porque se logró capturar a los autores materiales del clan Acosta, Wilson Acosta y Flavia Acosta y apenas a un eslabón de los autores intelectuales, que es Vilmar Neneco Acosta, luego de su captura y condena no siguieron investigando a los vínculos políticos e institucionales que participaron de sus asesinatos, encajonando el caso. Invitamos a la ciudadanía a acompañarnos a esta autoconvocatoria en la Plaza Simbólica de la Democracia para mantener la memoria viva de su lucha, denuncia y vida. Agradecemos a todos los presentes, en especial a Dírsen Medina y a Yami, que Dírsen es hija de Pablo y Yami la nieta de Pablo, quien cargó y cargan, junto con toda su familia, una pérdida más y una herida que aún continúa abierta. Dírsen y Yami, les invitamos a que pasen al micrófono a decir unas palabras. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Primeramente, yo quisiera dar mis sinceros agradecimientos al movimiento internacional de jóvenes, el movimiento cultural Our Voice, por estar hoy aquí presente, por decir sí a esta fecha que para nosotros es muy simbólico, porque se cumplen los ocho años del asesinato de mi padre y de su asistente, Antonio Almada. Son ocho años realmente que estamos saliendo a la justicia, a pedir que caigan todos los responsables del asesinato de mi padre y sobre todo que estos clans mafiosos nos sigan cegando a tantas vidas inocentes, a muchas familias enlutadas. Realmente en Paraguay estamos demasiado cansados de tantas injusticias, porque cada día vemos periodistas que están siendo asesinados hace poco. nuevamente se le asesinó, se desarrolló una voz que es un periodista que estaba también realizando las denuncias de narcotráfico, de todas las injusticias del Paraguay, y que sobre todo no tengamos miedo de decir la verdad, de que tengamos ese coraje de poder salir y de gritar, de decir basta, de que esto no continúe. Sobre todo que Pablo, mi padre, hoy en día se siente más su presencia, está más vivo que nunca, y la de Antonia también. Y realmente es una fecha que es muy emotiva, porque si bien toda la familia de la revista Antimafia Doemila, de Italia, Uruguay, siempre están diciendo sí a este evento, a esta fecha recordatoria, y yo le agradezco infinitamente por siempre seguir luchando, porque la lucha, si bien siempre va a continuar, y hasta que caigan todos los responsables del asesinato de mi padre, vamos a seguir luchando, y fuerza, muchas gracias por cada uno de los presentes hoy en día. Paso con Mita. Muy buenas tardes, yo soy Yamila Medina, nieta de Pablo Medina, y yo como joven y nieta, mi mensaje para los jóvenes de mi generación es de que no tengan miedo a siempre decir la verdad, ante cualquier injusticia. y cualquier injusticia que tenga que ver con el país o prácticamente con el mundo. Y así, y nada, gracias. Muchas gracias. Gracias, Irsen, gracias, Yami. También queremos agradecer la presencia de Francisco Medina, hermano de Pablo. Bueno, hoy ser un trabajador honesto de la prensa, te convierte en un objetivo de grupos criminales, que necesitan permanecer en las sombras y en el anonimato. Desde el inicio de la democracia, se han asesinado a 20 periodistas. Santiago Leizamón, Calixto Mendoza, Benito Ramón Jara, Salvador Medina, hermano de Pablo, Yamila Cantero, Samuel Román, Ángela Costa, Alberto Tito Palma, Martino Campos, Gerardo Romero, Carlos Artaza, Marcelino Vázquez, Fausto Gabriel Alcaraz, Edgar Pablo Fernández, Pablo Medina, Antoni Almada, Gerardo Sevillán, Eduardo González, Leo Veras y Humberto Andrés Coronel. Presentes ahora y siempre. Ahora y siempre. Fueron 20 periodistas, como mencioné, de esta lista roja. Arrancó un 26 de abril, en 1991, aquel día asesinaban a sangre fría a Santiago Leizamón. Paradójicamente se celebra en esa fecha el Día del Periodista Paraguayo. Tenemos el honor de que esté acá presente el periodista Dante Leizamón, hijo de Santiago, al cual le invitamos a que pase a dar unas palabras. Buenas, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la invitación a la gente de Org Voice. Realmente es un gusto poder volver a encontrarle a Drizen, a Francisco y a la familia de Pablo, porque ya nos encontramos en distintas oportunidades, lastimosamente en circunstancias no deseables, por decirlo de alguna manera. Y yo quiero reforzar un poquitito lo que decía recién. Son 20 periodistas asesinados, de los cuales en la totalidad de los casos, en el 95%, el único caso donde se ha condenado a un autor intelectual es el caso de Pablo y Antonia, a uno de los autores intelectuales, como bien decían. Se dejó de investigar cuando se podía tocar a alguien efectivamente más vinculado al poder, ¿verdad? Pero en el 95%, otro de los casos no se ha condenado a nadie. En el caso de Salvador se condenó a un autor material, ¿verdad? Tampoco se condenó al autor intelectual. En la mayoría de los casos, o sea, el 95%, la situación continúa, persiste la impunidad. Pero no solo persiste la impunidad, sino persiste la falta de voluntad del Estado para luchar efectivamente en contra de la impunidad. Sigue siendo demasiado fácil, demasiado barato matar periodistas en Paraguay. Nadie se... no parece nada raro, digamos. Tampoco es algo que nos tiene que impresionar. Sabemos que Pedro Juan Caballero y la zona del norte es la zona con más alto índice de homicidios del país, con altísimos índices del crimen organizado. Sin embargo, con periodistas que han denunciado y que estaban con amenazas y que han pedido la protección del Estado, igual la mafia, igual los mata. No iba a decir nada, pero cuando venía leí, leía lo que decía el cartel, ¿verdad? Y me daba como a pensar algo, ¿verdad? Y que creo que es muy importante. Yo creo que todos y todas las periodistas asesinados, como nosotros, o como cualquier niño en la calle, todos tenemos miedo. La diferencia es si el miedo nos paraliza. La diferencia es que tenemos que aprender a hacerlo con miedo. Y tenemos que saber enfrentar el miedo. Pero el miedo es un sentimiento válido que existe. Un sentimiento válido, ¿por qué? Porque nos sirve para detectar los riegos. Nos sirve para entender dónde nos estamos metiendo y cuándo necesitamos protección y cuándo necesitamos de nuestros compañeros y nuestras compañeras para seguir. El oficio del periodismo es muy ingrato, podría decir, ¿verdad? Porque a diferencia de... Pueden ser líderes campesinos o lideresas campesinas que puedan ser amenazados o líderes indígenas, generalmente tienen la contención de una comunidad, de una organización que está detrás. Un periodista amenazado de muerte o con un atentado está solo prácticamente en su zona. Está con su familia y no tiene esa cobertura colectiva. No tiene un sistema de protección colectivo que sí tienen otros líderes y lideresas que han sufrido innumerables atentados en nuestro país y que también continúan en impunidad. Por eso es importante entender que el miedo es un sentimiento válido que nos sirve para estar alertas, que nos sirve para reconocer los peligros, nos sirve para prepararnos en ese sentido y para sobre todo exigir al Estado la necesaria seguridad de todos y todas las periodistas, los que están en el país, en la frontera y en todos lados, para que puedan ejercer efectivamente la libertad de expresión. Sin libertad de expresión no hay democracia y hoy podemos decir que esta, entre comillas se dijo, democracia de fachada, gobernada por el narcotráfico, gobernada por el miedo que busca imponer esa democracia donde gobierna el crimen organizado es muy importante mantenerse firme. Puede ser con un poco de miedo, pero seguir actuando y seguir denunciando las violaciones de derechos humanos, seguir denunciando los atentados, las muertes, la corrupción y el avance del crimen organizado, porque todos los periodistas y las periodistas asesinados y probablemente muchos de los que estamos acá, todos los que estamos acá queremos un país diferente, probablemente una Latinoamérica diferente, un mundo diferente. Pero tenemos que entender que la única forma es que nos organicemos, nos fortalezcamos todos juntos y podamos luchar todos juntos hacia ese objetivo. Muchas gracias. Gracias Santiago por tus palabras. Ahora invitamos a que pase al micrófono al doctor Jorge Figueredo, exfiscal y redactor de la revista Antimafia 2000 en Paraguay, muy amigo también de Pablo, a quien agradecemos por el acompañamiento para la creación de este evento. Buenas tardes, queridos compatriotas, compañeros y compañeras de lucha. Hoy recordamos ocho años del asesinato de Pablo Medina y Antonio Almada, que fueron víctimas de un sistema criminal, asesinados por la mafia en Paraguay. Hoy hablamos de arte y militancia para lograr un Paraguay sin mafia. Pablo Medina y Antonio Almada fueron pioneros de esa militancia en Paraguay. Y les agradezco la presencia de cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes son militantes contra la mafia. Hoy estamos siendo gobernados, a pesar de que en el 89 se inició un proceso llamado de transición a la democracia, sin embargo estamos viviendo una falsa democracia. En realidad somos gobernados por una dictadura mafiosa. Una dictadura mafiosa que ha costado la vida de más de 20 periodistas, más de 100 dirigentes campesinos que están luchando o que han luchado por un pedazo de tierra a partir del 89. Nos costó un fiscal antimafia. Nos ha costado tantos mártires en nuestro país a partir del 89. Creíamos en el 89 que acababa una dictadura, la de Stroessner. Sin embargo, con el asesinato de Santiago Leiz y Zamón el 26 de abril del 91, los paraguayos nos dimos cuenta que había sido, estábamos tantos años adormecidos y que en realidad se inició un proceso de consolidación del sistema mafioso en Paraguay. Pues de una narco-cracia en que vivíamos en la época de la dictadura, hoy nos acercamos peligrosamente a un Estado mafia. Un Estado mafia que forma parte de un sistema criminal integrado porque en el mundo tenemos muchas mafias. Están las mafias italianas, está la mafia rusa, está la mafia colombiana, está la mafia paraguaya. Pero todas estas mafias trabajan de manera unida. La mafia se ha globalizado y necesitamos también que los Estados latinoamericanos tengan una respuesta global. ¿Y cómo vamos a tener una respuesta global? Unificando nuestra legislación. Eligiendo a jueces y a fiscales honestos. Cambiando nuestra representación política. Teniendo políticos más honestos. ¿Y de quién depende eso? Del voto ciudadano. Tenemos que empezar a saber elegir a nuestros representantes en el Parlamento. porque somos gobernados por tres poderes. El poder legislativo, ejecutivo y judicial. Pero no basta con la lucha judicial contra la mafia. Para luchar contra la mafia necesitamos el compromiso de cada uno de nosotros. Y la presencia de ustedes es un compromiso ciudadano. Solamente con la lucha ciudadana podemos vencer a este monstruo, a este cáncer de nuestras sociedades que es el sistema mafioso. Y les agradezco a cada uno de ustedes. Les agradezco a los jóvenes. Les agradezco al director de la revista Antimafia 2000. También a los jóvenes de Over Voice que es el movimiento cultural internacional que está luchando a nivel internacional a través del arte contra los males del mundo. en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Italia y en todos los países. Y esa lucha, ese compromiso es la única forma de vencer a la mafia y al sistema criminal integrado. Hoy, hace ocho años que asesinaron a Pablo Medina y a Antonio Almada. Pero vuestra presencia hace que Pablo Medina esté vivo. Antonio Almada esté vivo. Gracias, compatriotas, por ser patriotas, por ser honestos y por ser militantes contra la mafia. Solo la militancia nos va a dar una revolución cultural en Paraguay. Una revolución civil para nuestra liberación. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por tus palabras. Ahora queremos llamar a Georges Almendras, periodista con más de 30 años de trayectoria en Uruguay y director de la revista Antimafia 2000 sudamericana, quien año tras año viaja a Asunción para recordar a su amigo y colega Pablo y realizando coberturas en diferentes localidades de Paraguay denunciando el entramado criminal. Gracias. Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Esta plaza tendría que estar llena porque cuando hablamos de Pablo Medina no estamos solamente enfocando en Pablo Medina y Antonio Almada ocho años después de haber sido eliminados por balas mafiosas, aunque en realidad los mafiosos que balearon a Pablo Medina y Enrique Almada en la zona de Villa y Gatimí eran políticos porque el sistema político está enlazado con el sistema mafioso. Las palabras que me han precedido de Dante Leguizamón de Jorge Figueredo de los jóvenes de este movimiento que a través del arte hoy en esta plaza de la democracia no por casualidad plaza de la democracia significan mucho y es lo que tenemos que ver quienes estamos aquí y quienes están a través de las tecnologías modernas y de los contactos de redes y de las transmisiones de Instagram y de Facebook miles de personas seguramente que no están aquí que la mafia no es un problema pasajero un problema coyuntural un cáncer circunstancial hoy mientras el mundo se debate entre la vida y la muerte ante el avasallamiento mundial internacional de una guerra nuclear sobre nuestras cabezas el mundo también tiene que entender tenemos que comprender asumir con compromiso ciudadano con compromiso humano que la mafia ya hoy en día es una ideología que está caminando junto a nosotros de la mano del sistema político de la mano del sistema judicial de la mano del sistema del sistema policial de los aparatos de seguridad que están involucrados seriamente en el sistema de corrupción pública y de corrupción global en el mundo entero y en la región sudamericana Pablo Medina de Antonia Almada es solo un pretexto coyuntural para que tengamos que comprender que el bosque no el árbol que miramos si nos quedamos con Pablo y Antonia el gran bosque de la humanidad el gran bosque de este planeta está sembrado de horrores sembrado de autoritarismos de fascismos de consumismos de individualismos que no hacen más que ser funcionales a una lógica mafiosa la muerte de Pablo Medina de Antonia Almada es solamente la punta de un iceberg de un sistema criminal integrado expandido a nivel mundial porque es una ideología que corrompe a funcionarios que corrompe a empresarios porque hay un jefe superior que lo manejamos todos cotidianamente y que no nos damos cuenta el daño que nos hace la vida moderna transcurre valorando algo el valor absoluto del dinero esa es la llave que abre todos los torrentes de criminalidad mundial en el Paraguay en América en el continente europeo en el continente asiático ustedes como ciudadanos como decía Jorge y también se adelantaba mi querido amigo Dante Leguizamón digo mi querido amigo porque el solo hecho de ser el sobreviviente de un padre que entregó su vida por el colectivo humano y por la verdad del periodismo nos tiene que transformar en una sola persona en un solo concepto de sacrificio y de martirio pero en esta plaza el hombre está optando por la cotidianidad del individualismo o por el colectivo predomina en el mundo lamentablemente el colectivo no predomina el individualismo las guerras que se están desencadenando en este momento en el mundo que se están desencadenando en Rusia y Ucrania que involucran a grandes ideologías que se creen dueños del planeta es porque no se ha sabido comprender a lo largo de la historia de la humanidad lo que significó Nagasaki Hiroshima Fukushima todo lo que significa la energía nuclear que es un punto que también hace parte de esta lucha contra la criminalidad porque no es solamente este el punto que tenemos que nosotros combatir trabajar y luchar todo es el esfuerzo el resultado del esfuerzo y de la conciencia de cada uno de nosotros que en nuestras casas en nuestras respectivas trincheras como periodistas como trabajadores como estudiantes como activistas como campesinos como representantes e integrantes y miembros de los pueblos originarios como amas de casa no hay actividad que nos limite a abrir nuestra conciencia y entender que estos muertos son nuestros muertos no son los muertos de la familia Medina de la familia Leguizamón no son los muertos de la familia tal o la familia son nuestros muertos y si son nuestros muertos y somos nosotros aparentemente empecinados en ser egoístas pues entonces seamos egoístas de lleno y con mayúscula y digamos son nuestros muertos de todo el planeta porque hay elementos de la comunidad humana que son dueños de la criminalidad y del mal y del dinero porque el crimen detrás del crimen está el poder económico no está el placer exclusivo de matar los pueblos entran en guerra por saqueos los mafiosos son grandes empresarios hoy por hoy grandes políticos grandes ideólogos de un sistema mafioso y de una lógica mafiosa tenemos que entender eso a través de estos actos de estos recuerdos que son fugaces porque este acontecimiento en esta plaza pasará mañana pasaremos y caminaremos por esta plaza y no nos acordaremos de Pablo Melina no tenemos que combatir con nuestros propios demonios de creer que solamente recordando ya es suficiente es el momento de que la sociedad moderna porque cuanto más moderna es parecería que más nos acercamos a separarnos entre los hombres no quiero extenderme quiero resumir mi intervención con una sola frase que engloba a todos quienes han tomado conciencia de lo que significa la lógica mafiosa la frase significa la frase dice categóricamente combatir cada uno en su puesto que le ha tocado en la vida sin miedo sin vergüenza sin condicionamientos sin ningún tipo de limitaciones porque no es que solamente nosotros mañana nos va a tocar y porque lo hacemos porque nos va a tocar esa es una hipocresía y es verdaderamente un egoísmo mayúsculo tenemos que pensar en el colectivo tenemos que pensar en todos y cierro diciendo que estos jóvenes del movimiento overboys hacen parte no de un movimiento exclusivamente de arte el arte es una revolución constante dinámica es el arte que moviliza a las comunidades humanas después vienen las revoluciones que la historia tiene en su haber revoluciones de guerrilla revoluciones de otro tipo pero la revolución cultural es una revolución necesaria vital lo van a ver en minutos como a través del arte podemos ser quizás más revolucionario que aquellos políticos que hoy tienen el coraje y la desvergüenza de decir tenemos que combatir la mafia tenemos que combatir al crimen organizado lloramos porque matan al fiscal pechi lloramos porque matan a periodistas cuando en realidad dan la vuelta a la esquina y se hacen parte del sistema criminal de una o de otra forma esas hipocresías son peores que una 9 milímetros que elimina la vida de una persona porque la hipocresía es el dominio del cultural se infiltra en la cultura humana y se hace un hábito y ese hábito nos hace después cómplices así que quiero pedir un fuerte aplauso aunque ustedes todavía no saben que nos van a ofrecer estos jóvenes el movimiento se ha preparado una intervención que en pocos minutos resume a través del arte todo lo que hemos estado diciendo y el dolor de la familia de Guizamón de la familia Medina de la familia Pechi y de todos aquellos que han sido víctimas de la mafia gracias jóvenes y quiero y no me van a decir que no cuando termine la intervención que estos aplausos no han sido en vano al contrario han sido justificados porque la sorpresa que viene a través del arte es verdaderamente incalificable es indescriptible porque es sublime y es combativa y militante un fuerte aplauso para Agüerbois por favor gracias Giorges por tus palabras en sí como comentaba Giorges desde Agüerbois usamos el arte como una herramienta de lucha de transformación y de formación defendemos y fomentamos la cultura por esto hoy traemos la intervención titulada vigilancia ahora nos podemos a formar el escenario y el espacio así que en unos minutos tendremos la intervención la intervención de la carne y el espacio en los ojos Gracias. 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 Esta es una historia más. Una historia la cual, la cual es roja, roja como nuestra querida patria, roja como nuestra política, roja como la sangre. Gracias. 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 A suena en su palabra. Gracias. Gracias. waste to go and cry. Adriana. beat all day. Humberto Coranés También periodista El 6 de septiembre Frente a su lugar de trabajo Pasó ¿Qué importa lo que pasó? Si esto es una historia más Simplemente es una historia más Simplemente es una historia más Simplemente es una historia más ¡Gracias! Mi gente, no se dejen engañar, les suplico. Ustedes deben creer en nuestra democracia, en el progreso, en la verdad, en la vida. En estos 34 años, ¿cuándo hemos defraudado al pueblo paraguayo? A nuestro pueblo, nuestros campesinos, nuestros indígenas, que han sacrificado todo por la grandeza de nuestra nación, en nuestro querido y glorioso Paraguay. ¡No sean tontos! Aquí no existe el contrabando. Aquí no existe el narcotráfico. Aquí no existe la mafia con esos supuestos vínculos con el Estado. Y es gracias a estos bellísimos años de democracia, sí, que construimos con todos ustedes. ¿Saben quién tiene la culpa de todos nuestros males? ¡Tú! ¡Tú! No, la culpa la tenemos todos nosotros. ¡Pero por alborotarnos! Mejor regresen a su trabajo, regresen a sus hogares, que aquí no ha pasado nada. ¡Bravo! 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 Muchísimas gracias Nosotros decidimos hoy Nosotros decidimos hoy Traer esta intervención artística Y dar la batalla en el ámbito de la cultura Porque nuestra cultura Y permítanme que hable de manera regional Porque creo que somos un único pueblo latinoamericano Hermanos y hermanas y hermanes Que estamos luchando hoy Recordando a Pablo Medina Yo y todos mis compañeros Vinimos de Argentina, de Uruguay Para realizar esta huilde intervención Para reafirmar nuestro compromiso Por el asesinato de Pablo, de Antonia Y de todos quienes fueron asesinados En nombre de la verdad Hoy nos parece fundamental Seguir, y seguir, y seguir Hasta que esta plaza esté llena Esta plaza va a estar llena Esta plaza va a estar llena Y este pueblo va a ser libre Y Latinoamérica va a ser libre Hubo un plan cóndor Que nos quiso asesinar Que quiso arrasar nuestra cultura Y hoy, hoy a los jóvenes nos condenan Nos condenan a trabajos precarizados Nos condenan a no tener una vida digna El sueño de Víctor Jara El sueño de Pablo Medina El sueño de todos los artistas Sigue vivo Porque nosotros seguimos vivos Y hasta que respiremos Aunque quedemos dos Aunque seamos tres Aunque seamos cuatro Como Pocho Lepratti Un luchador social De la ciudad donde yo soy Que fue asesinado por la policía Él hacía un trabajo de hormiga Y hoy en día Lo que venimos a hacer acá Es un trabajo de hormiga Ir a las escuelas Ir a las universidades Para recuperar nuestra cultura Porque ser joven Y no ser revolucionario Es una contradicción Hasta biológica Como nos dijo Un grande Que fue Salvador Allende Y hoy Esta lucha Va a ser unida Muchas gracias Rama Por mi parte Celebro mucho Este encuentro Para mí es muy importante Y fundamental Que estemos Hoy La cantidad de personas Que estemos acá Reunidos en esta plaza Un montón de oportunidades Que llevamos adelante Este acto Nos encontramos Con una poca participación Ciudadana Y hoy Que ustedes Estén presentes Para nosotros Y para nosotras Es un logro inmenso Así que muchísimas gracias Por estar presentes Yo soy de Argentina Rosario Como mi compañero Para nosotros Y para nosotras No existe Una barrera Una frontera Porque los grupos criminales Se manejan de la misma forma Trabajando de una Organización transnacional Entonces Nosotros estamos en Rosario Donde una ciudad Que está carcomida También por el narcotráfico Donde lamentablemente Fallecen dos personas por día Por causas Del narcotráfico Principalmente Y por donde Pasa la misma droga Que pasa por Paraguay Porque salen de los puertos De nuestros puertos Y pasan por la hidrovía Paraguay Paraná Para exportarse Al exterior A donde Siguen englosando Y llenando Los bolsillos De personas Que se encuentran En Italia Las latinoamericanas Que nos están Matando A los jóvenes No nos están dejando Otra salida Que organizarnos Estar presente En las calles Buscar las alternativas Necesarias Para que se pueda Abismal Con todas nuestras herramientas Y como decía mi compañero Con un trabajo de hormigas Para nosotros Hacer este tipo de actos No una sola vez Sino cotidianamente Día a día Levantarnos Militar Patear las calles Patear las universidades Patear los diferentes espacios Patear Los Como decía Dante Liguisamón A los diferentes espacios A los diferentes periodistas A los fiscales A todas aquellas personas Que están luchando Para Para Poner tras las rejas A los culpables Políticos Empresariales Eclesiásticos Que nos están dejando En el lugar Donde estamos hoy Así que Gracias Celebro nuevamente Esta convocatoria Celebro La participación ciudadana Espero como mi compañero Que cada año Y año a año Seamos más Y nada Hasta la victoria Que seguro venceremos Muchas gracias Bueno agradecemos A nuestros compañeros Por sus palabras Y también a Victoria Pereira La actriz y activista Y a Jorge José Rodríguez Profesor también De la orquesta De Cateura Y activista Por la puesta En escena Y actuación La memoria Es una acción Que se construye Cotidianamente Es un ejercicio Que se debe mantener Para que no se vuelvan A cometer Las atrocidades De la dictadura Y del pasado reciente Por esto Invitamos a que pase Al micrófono A Néstor Vera Defensor de los derechos humanos E integrante De la plataforma De derechos humanos Gracias Bueno Buenas tardes Memoria y democracia Este espacio Surge Hace unos pocos años Pero surge A partir de La lucha De la libertad De los campesinos Presos Los presos políticos De Marina Cue Y quizás Pocos saben Y acá Voy a comentar esto Para la hija Y para la nieta De Pablo Se decía Que En realidad Los que iniciaron La balacera Fueron los campesinos Por suerte Pudimos acceder A muchas fotografías Donde se veían A los policías Fuertemente Pero fuertemente Armados La foto De quien era De Pablo Medina Pablo nos Nos facilitó Esas fotos Y nos permitió Demostrar a la ciudadanía Que era una mentira La que estaba montada Esa falacia Que colocaron En los medios De comunicación Tratando los derechos humanos Militantes Por la verdad Poca gente Sabe eso Y me parece Hoy un homenaje También a él De recordar esto Porque como decía Un poeta Una gota Con ser poca Con otra Se hace aguacero Y en realidad Eso es lo que somos Somos pequeñas gotas Que nos vamos juntando Para convertirnos En aguacero Y La plataforma Social de Derecho Lo que busca Es hacer Digamos Esta sinergia De juntar Gotas Hoy estamos Acompañando El proceso De excavación En Caguazú De un asesinato De una masacre De campesinos Que venían a reclamar Sus derechos A Asunción Diez Compañeros Campesinos Fueron asesinados Masacrados Y desaparecidos Y hoy se inició En esta semana Se inició El proceso De desentierro Y con mucho esfuerzo Con El Estado Puso poquísimo dinero Pero La voluntad De compañeros Y compañeras Está haciendo posible Ese avance Para que no se pierda Porque cuando En 1989 Cava Stroessner No cae la dictadura O sea Ellos permanecieron Hay 8 millones De hectáreas Que fueron repartidos Entre Los poderosos 8 millones De hectáreas Que hoy deberían estar En poder De los campesinos Y campesinas Hay Cerca de 400 Más desaparecidos Hubo miles De personas Presas Miles de personas Exiliadas La justicia Tiene que llegar En algún momento Así como En el caso De Pablo Pero también Es importante Esto recordar Recordarnos También Este esfuerzo Colectivo Y saber que estamos Creo que nos hace Fuerte Muchas gracias Aplausos Gracias Néstor Por tus palabras Ahora haremos La lectura Del documento Que armamos Juntos A nuestros Compañeres Almada 8 años Que pasaron Y nos seguimos Preguntando ¿Por qué Días antes Del atentado Le quitaron La escolta Policial? ¿Fue una Coincidencia O una Complicidad Que debería Haberse Investigado? ¿Por qué La justicia De las Se conformó Con los autores Materiales Y con el primer Eslabón De los autores Intelectuales Vilmar Neneco Acosta Ex intendente De IPEJU Condenado A 30 años De prisión Marcando así Un precedente Que al mismo Tiempo También Encajonó El caso La Fijería Señalar La corrupción Estructural De la que parece Que ella También Forma parte Por esto Desde el 2014 Insistimos En que debe Enfrentar Un juicio Político La Narcocriminalidad Se maneja De forma Transnacional Como lo demuestra El operativo A ultranza Que el fiscal Marcelo Pecci Llevaba Adelante Hasta que Fue asesinado En Colombia Demostrando así Las conexiones Que denunciaba Junto a sus Colegas Italianos ¿Quiénes Permiten Que el negocio Continúe? ¿Por qué Se permite Que la mafia Asesine A quienes Investigan Para descubrir La verdad? Su poder Se perpetúe En personajes Siniestros Como Horacio Cartes A quienes Desde un principio Señalamos Como responsable De la muerte De Pablo Medina Y Antonia Almada Gracias A sus privilegios Obtuvo La impunidad Que le permite Candidatarse Libremente Para presidente Del partido Colorado Partido hegemónico Que gobierna De la hectárea Quienes sufren Las consecuencias Que genera Este sistema Criminal Son las familias Campesinas Y comunidades Aborígenes Especialmente La juventud Que es expuesta A círculos De violencia Extrema Un ejemplo De esto Son las 7000 hectáreas Destinadas Al cultivo Amenazadas Perseguidas Y forzadas A desplazarse Sin intentar Defender Su derecho A habitar Sus tierras Lo que conlleva A una ruptura De sus patrones Culturales Socioeconómicos Y religiosos La ley Sabalarriera Permite y fomenta La usurpación De las tierras Para pocos Terratenientes Ley que criminaliza La lucha por la tierra Por lo que exigimos La derogación De la misma Y repudiamos La inoperancia Del INDI Para con la defensa De las comunidades Indígenas Como si fuera poco No ha sido El único territorio Que ha visto Zonas Principalmente Con fines De explotación Sexual Como uno De los principales Negocios La mayoría De personas Captadas Son mujeres Residencias Adolescentes E infancias Donde la Donde la frecha De género Se hace presente Predomina La precarización De la vida Y una gran Feminización De la pobreza Que respone A un sistema Colonialista Y patriarcal Las estructuras Que deberían Prevenir Y combatir La trata De personas Y la violencia Basada en género Son pocas Débiles Y precarias Sumando a esto En nuestro país Enfrentamos Una justicia Que sigue siendo Esclesiástica Y patriarcal La violencia Institucional Inversa La fuerza De tarea Conjunta Violó Torturó Y asesinó También es responsable De la Desaparición Forzada De Carmen Elizabeth Oviedo Lichita Ya son 22 Meses Sin saber Nada de ella Por todas Estas causas Y más Seguiremos Una y otra Transcribiendo Diferentes Caminos Que colectivicen La lucha Para que el pueblo Paraguayo Tome conciencia Por esto Realizamos Junto a la revista Antimafia 2000 La concentración Arte y Militancia Por un Paraguay Libre de Mafia Para discutir E intercambiar Miradas Sobre la consecuencia De los conflictos Que es una postura De mantenimiento De determinado Estatuto Y de los privilegios De determinados grupos Sectores Clases sociales Y más La violencia Es y se hace También cultural Y simbólica Legitimando Y hasta legalizando Un orden social Desigual Basta de dar poder A personajes Nefastos Vinculados A la corrupción La mafia Y el narcotráfico Que tanto mal Está causando A nuestro país La injusticia Debe terminar Basta de priorizar Podistas Y fiscales Asesinadas Por luchar Contra estas Lógicas Criminales Basta de perseguir Y expulsar De sus tierras Familias Campesinas E indígenas De violar Y mercantilizar A mujeres Niños Y niños En nuestra mano La recuperación De la soberanía De nuestros cuerpos Ríos Y territorios Gran parte De este cambio Está en la acción Cotidiana Que abandonan La indiferencia Exijamos A nuestro gobernante Una política Antimafia Concreta Y contundente Sin criminalizar La pobreza Y protegiendo A quienes Se exponen Día a día Por Pablo Medina Y Antonia Almada Por los Y las Veintes Periodistas Asesinados Por los Y las Campesinas Que luchan Por su derecho A la tierra Por la aparición Con vida De Lichita Por la justicia Para sus primas Por Marcelo Pechi Y todas las víctimas De este sistema criminal Seguiremos Bueno Muchas gracias por venir Nuevamente Muchas gracias Muchas gracias Por estar presentes Para nosotros Y nosotras Es Muy La presencia El acompañamiento Y Continuar la lucha Para nosotros Es